Aten Capital les canta a las 40. Cuatro décadas de lucha. Cuatro décadas en defensa de la educación pública. Aten Capital les canta a las 40. Repaso semanal de la actualidad de nuestro sindicato. Bueno, estamos en un nuevo micro de Aten Capital y esta vez teniendo que arrancar porque hubo elecciones el día de ayer y cambió el panorama político de la provincia. Bueno, lo de que cambió lo veremos más adelante. Pero lo cierto es que con los resultados de ayer tenemos un nuevo gobernador a partir del 10 de diciembre que no es del MPN. Es decir, el MPN sufre una derrota histórica después de seis décadas de haber gobernado nuestra provincia. Esto, por supuesto, no despierta ningún tipo de expectativa en la docencia o en nosotros desde Aten Capital que sabemos que atrás del rolo también hay un mapita de Neuquén. En este marco queremos reivindicar, porque es lo que vamos a seguir haciendo, la jornada de lucha que llevamos adelante la semana pasada en el Consejo Provincial de Educación, gracias a la cual hemos conquistado la planilla complementaria con los bonos adeudados, la conectividad y ceses y demás reclamos en relación a lo salarial que se pagó el día sábado. Y quiero reiterar desde este espacio que estamos intensificando y profundizando la campaña de elección de delegados y delegadas para la próxima jornada institucional. ¿Tu escuela tiene delegado, delegada, delegade? ¿No? Aprovecha la jornada. Nos vemos en el próximo micro. Esto fue Aten Capital les canta a las 40, el repaso semanal de la actualidad de nuestro sindicato.